Según han explicado los responsables municipales, el Ayuntamiento de Algeciras es uno de los consistorios que tiene más avanzado el proyecto del Consejo Local de la Infancia, elaborado por técnicos municipales a través del trabajo conjunto y coordinado de las Delegaciones de Igualdad y Bienestar Social y Educación. Tiene ya establecido el borrador del reglamento que regirá este foro que dará voz a los niños y jóvenes algecireños. Se ha presentado hoy a los diferentes grupos políticos para su estudio de cara a las posibles alegaciones que puedan presentar en el plazo de 15 días. En cuanto a la creación y nombramiento del Defensor de los Discapacitados en Algeciras, proponen que dicha figura sea ocupada por la dirección de la Fundación 11 de Algeciras. Un colectivo señalan que trabaja de manera transversal con todas las discapacidades, así como por su implantación en la ciudad y el respaldo nacional que posee. Nuestra idea es que haya un consejo de la ciudad donde estén todas las personas que deben estar presentes en ese foro y la propuesta que ha hecho la concejala delegada de Bienestar Social, Paula Conesa, esta mañana a todos los grupos políticos es ir creando ese consejo y además ir dotándolo de una figura que sea la figura que defienda al discapacitado. Creíamos desde el equipo de gobierno y así ha sido la propuesta del alcalde que el más idóneo era la Fundación 11, puesto que es la que está implantada en la ciudad de manera más integral. Estamos hablando de una entidad a nivel nacional que no solamente trabaja con el tema de los ciegos, sino que trabaja todos los tipos de discapacidades de manera transversal y también, como digo, a otros ámbitos y otros niveles. La idea era, pues, lógicamente, casarlo. Ha habido una propuesta de la oposición en la que, además de un reglamento para el funcionamiento de esta comisión, también se regulara un reglamento para la figura de este defensor. Hemos accedido, le hemos dicho que se estudiará y se casará con el trabajo que ya venimos realizando. Una vez aprobado el reglamento por el Pleno, se llevará a cabo el proceso de selección para los miembros de ese consejo, que estará formado por un niño y una niña de cada centro educativo. Ellos serán los encargados de recoger las demandas e intereses de sus compañeros de colegio para, posteriormente, trasladar a la Corporación Municipal los temas que les afecten o les preocupen en los plenos ordinarios de la ciudad.